Música Las características de nuestro teléfono se basan en la tecnología que sea sofisticado y emocionante. Música Hemos decidido, respecto a la ejección anterior, aumentar todas las características al 100%, al máximo, para sacar una mayor rentabilidad del teléfono. Música En el tema de nuestra campaña de comunicación hemos invertido en diferentes ámbitos, como la radio, la prensa, las paradas de bus que son muy visibles y las paradas publicitarias. Música Y por último está nuestra cuenta de resultados, en la que se ve que hemos ido avanzando. También devolvimos el medio millón de euros que debíamos. Música Música Música